Una mujer conocida como Luisa López, que supuestamente había dejado abandonado a un hijo con problemas de salud, dentro del Hospital Público San Vicente de Paúl, negó el hecho. Mientras que mujeres que se encontraban en la sala repudiaron la acción. Y el que era su marido mandó una grabación ahí al teléfono. Que ella dijo que ella no venía para acá, que se muriera el niño. El que era marido tuyo, no dijeron el papá del niño. Fue el que la mandó, que fue su tía que se lo dijo que tú se lo dijiste. Ya lo sabía. Ve, oye. Yo no le dije a la tía mía, que ella no va para allá, que se mueren ellos si ella quiere, que ella no va para allá, dejen que. ¿Suprita tú que lo mandaste a decir? Yo no sé, tía, él para allá. ¿Está loca? Claro que está mal eso. Loco, y vente, a Dios le da hijo, a Dios le da barba al que no tiene que hija, abusadora. Tú eres una abusadora y haz lo que tú quieras, paloma. Al Hospital Público San Vicente de Paúl, llegó la directora de Conani, Josefina Taveras, y el procurador fiscal de menores, Juan Taveras. Si vamos a investigar el hecho, a eso nos hemos apersonado. Estamos esperando a Conani, que viene trabajador social, y la representante de Conani para nosotros. Entonces, iniciar las investigaciones. Si se comprueba que hay una falta, entonces va a haber un sometimiento a la justicia. Esa madre puede ser privada de la autoridad parental, como lo establece la ley. Se le hace una demanda al tribunal para que ese niño vaya a una institución de Conani que le da albergue. Porque a partir de ahora vamos a investigar y le daremos a ustedes los resultados de la investigación. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.